Aquí vamos a meter lo que es la unidad de imagen, tambor, cilindro, les explicaba, aquí tiene sus dos guías, aquí lleva dos rieles, uno, dos, ahí entra, hay ocasiones donde esta pieza no entra bien, vamos, le empujamos, no entra bien, y no va a permitir que la unidad de revelado entre. Si en ocasiones tu cartucho, aquí en este caso, veamos, no cierra, no entra, vuelve a sacar tu unidad de tonos, unidad de revelado, y vamos a meter bien lo que es la unidad de imagen, se tiene que oír este clic, ahí ya se oyó un clic. Ahora si metemos la unidad de revelado, otro clic, atornillamos el tornillo que es un seguro azul, en este caso no lo tiene, y ya metemos tu unidad de tonos. Y ahí podemos ver, que ahora si, va a cerrar, perfectamente.